lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 5 de diciembre la epístola del apóstol pablo a los efesios capítulo 4 la unidad del espíritu yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportando os con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza eso es cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor la nueva vida en cristo esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con apidez toda clase de impureza más vosotros no habéis aprendido así a cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los y no contristeis al espíritu santo de dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonandoos unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en cristo epístola del apóstol pablo a los efesios capítulo 5 andad como hijos de luz sed pues imitadores de dios como hijos amados y andad en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de cristo y de dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas más ahora sois luz en el señor andad como hijos de luz porque el fruto del espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará cristo mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del señor no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo someteos los unos a los otros someteos unos a otros en el temor de dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el señor porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amada a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer así mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido epístola del apóstol pablo a los efesios capítulo 6 hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del señor siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de cristo de corazón haciendo la voluntad de dios sirviendo de buena voluntad como al señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del señor sea siervo o sea libre y vosotros amos haced con ello lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas la armadura de dios por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y pelando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar salutaciones finales para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todos lo hará saber tíquico hermano amado y fiel ministro en el señor el cual envía a vosotros para esto mismo para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones pase a los hermanos y amor con fe de dios padre y del señor jesucristo la gracia sea con todos los que aman a nuestro señor jesucristo con amor inalterable amén